Hola a tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 13 de febrero del 2024 y comenzamos con la mejor motivación el día lunes, excelente inicio de semana con 100% de aciertos. Comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para este día lunes, teníamos la segunda división española con el partido entre Valladolid y Albacete con la opción menos de 10.5 corners, hubo 8 corners, acertamos fácilmente, no es coincidencia este número de tiros de esquina, ayer dimos un dato fundamental en nueve de los últimos partidos jugados por Albacete, nunca se había superado la línea en más de 10 corners, sigue la tendencia y acertamos. Después en la Premier teníamos el partido entre el Crystal Palace y el Chelsea, decidimos ir por los goles por la opción más de 2.5 anotaciones, sigue la tendencia, anotan 4 goles y acertamos. Y en España teníamos el partido entre Almería y Bilbao con la opción gana o empata Bilbao, efectivamente termina 0 a 0. Decidimos ir por esta opción sabiendo que Almería en 23 partidos que había jugado no había ganado ni uno solo, uno de los peores equipos no solo en España sino en todo el fútbol europeo, termina 0 a 0 y acertamos. Y para este día martes ya se viene una vez más la Champions League, siempre con los mejores pronósticos y conociendo la manera en que trabajamos los resultados que obtenemos, siempre con el mejor análisis, tenemos la gran promoción 2x1 en el canal VIP con motivo de los buenos resultados y también con motivo de la Champions, pagan un mes y tienen derecho a estar dos meses en el VIP. Para más información deben escribir al usuario de Telegram arroa fullgame04 o al correo apuestasfullgame arroa gmail.com Y comenzamos con los pronósticos para este día martes con la Champions con el partido entre Leipzig y Real Madrid. Con la opción gana o empata Real Madrid para una cuota más alta, apuestas sin empate a favor de Real Madrid. Vamos con esta opción sabiendo que Real es un equipo con mucha más jerarquía, especialmente jugando en Champions, equipo especialista en este torneo por la liga, viene a mostrar toda su jerarquía en su último partido, ganándole por goleada 4 a 0 al Giron, así que vamos con la opción gana o empata Real Madrid o apuestas sin empate a favor de Real para una cuota más alta. Luego tenemos el partido entre Copenhague y el City con la opción gana City, equipo que viene de 10 victorias seguidas, una racha excelente. Para los que quieran ir por una cuota más alta pueden ir por la opción anticapaciático con menos 1 a favor del City. Después en Colombia tenemos el partido entre Águilas y Equidad, en este caso con la opción menos 3.5 goles o menos de 2.5 goles para una cuota más alta. Por aquí tenemos los últimos partidos de equidad, partidos con una cantidad muy baja de anotaciones, marcadores de 0-0, 1-0, 1-1. Sabiendo esto vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles buscando una cuota más alta, también obviamente arriesgando más. Y en la Premier tenemos el partido entre Leicester y Sheffield Wednesday con la opción gana Leicester City, equipo que es líder absoluto en esta segunda división, principal candidato para ascender. Vienen muy buena racha, 4 victorias seguidas. Por aquí los últimos partidos de Leicester, ganando con total facilidad, así que vamos con la opción gana Leicester. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.